Chica tu madre cada que respires y te late el corazón Sin film rec manteniendo vivo el hardcore del Nuevo León Quizás tengo razón, son dagas, mil rimas, ráfagas de adrenalina Vitácoras de mis días, noches frías que duelen más Tras conocer el calor de un cuerpo, la locura es la altura Tortura y perturba mis adentro Cierro destrozándolo todo, demoro monstruos, retomo mi tono Mi boca, los locos, vicios, alto, lo que gozo Cuando tomo el micrófono no me controlo Solo pienso lo que quiero escuchar y lo mejoro Valgo lo que fumo, en oro, verde y rojo Como malboro, no imploro, ni pido socorro Y si equivoco corroboro, tiro en torno a mi entorno Y quedo como estrella porno Fornico a los tontos pocos, somos los locos, puncajotos babosos Tumbando mocosos con dosis de rap en trozos Somos nosotros, los mismos de siempre Monstruos del beat, delincuentes inconscientes Delincuentes inconscientes Delincuentes inconscientes Y hay estilo de menos o madre Lejos en las rimas como un loco samurai No pierdas lo real o te vas a topar con este independiente de pesado potencial Ah, loco, no sabías que te derretías por ser MC falso como policía Sales en la tele, pelele, que quieres que te encuere o quieres que te cobre con muy altos intereses Despierta, hablo con la neta y quieres que mi lengua se convierta en matralleta Coco, como no, tomo tema controlo Loco, como solo loco, 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 no mono Coco, como no, tomo tema controlo Loco, como solo loco, 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 no mono Denso con skill bro, denso con estilo O lo que no sabemos lo perdemos colgando de un hilo No paramos de hacer estos tracks, no Me respalda algo más que no hacen estos backs Oh, fuck, ah, recuerdo lo que se baque Tengo lo que buscaste Y si alguien me va a ver caer será tu puta madre Son tardes con padres, sin madres y padres en los bares No importa una mierda sonar en tus celulares Tengo planes que es dejarte sin los tuyos Y si algo me caga el palo yo me escapullo Solo fluyo, no acepto murmullos Tus rimas son baratas y comunes como suyos Ah, hago lo que se da con Vete con ese tacón Mi lírica es pacífica al fondo del mar, vas cabrón MCs como bajón, fumo de mi cajón Perdemos todo en este juego junto con la razón Es la sin fin bro, 2013 Aquí representamos la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!